Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airol Arte, en este su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si ustedes quieren ganar, suscríbanse, activen la campanita de YouTube, déjenos un like en este video, compartan el video, compartan el canal y sigan nuestras redes sociales. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Habló nuestro técnico excampeón, o bueno, es técnico, campeón con América en el 2019, el señor Alexander Guimaraes, yo creo que es uno de los técnicos más queridos en el último tiempo en América, y bueno, un técnico que fue vital para volver a poner a la América en el sitial del que nunca debería haber salido, para volver a ganar un título, para ganarlo jugando bien, de una muy buena forma, para ganar un título. Y también, de un técnico que además regresó después del huracán de las seis letras, aceptando varias cosas que otro técnico no hubiera aceptado y que demostró su amor por el América, al aceptar ese equipo destruido por lesiones, por temas también psicológicos, sin poder contratar a mitad de semestre, y el hombre llegó y se montó ese potro y lo dijo en su momento porque yo quiero la América ya se fue en este semestre pasado porque no le renovaron porque en América buscaban otro tipo de técnico pero ha hablado de todo esto y dejó una máxima que deja tranquila a la hinchada americana y les voy a contar sobre esto porque me parece una entrevista muy muy importante la que le hicieron los compañeros del bar de caracol los colegas y bueno habló de su salida y cómo fue su trabajo en esta última etapa ya a Guimarães se le pasó la tusa porque le dio muy duro ok el que hayan terminado desde la directiva de su proceso por contratar otro tipo de técnico la apuesta por Lucas González que no fue sencilla al inicio pero que ahora es todo felicidad en la interna y para la hinchada de la América él comentaba que el trabajo en América se había vuelto un trabajo muy complicado que le queda un sinsabor grande y aquí es donde se ve el amor de este señor por el equipo ojo muchachos ojo y me pareció muy importante lo que dice que le queda el sinsabor de haberse ido sin poder terminar o cerrado el círculo con América que estaba muy agotado cuando terminó su contrato en junio que fue un trabajo muy largo durante los últimos muy duro y largo durante estos últimos 15 meses ya que por lo menos se dejó la situación deportiva y organización para el club mejor que cuando se fue la primera vez y fue claro con algo no se lo guardó y maravilla dijo vea dejamos la mesa ser vida para el que llegar quiero que ustedes me digan eso es cierto pues vamos a ver en el primer semestre América jugó muy bien en todos contra todos esa para de 17 días lo afectó al final de esa parte del torneo se cayó en cuadrangulares pero quedó a solo una victoria de la final tercer puesto en reclasificación y el equipo más goleador del campeonato que ahora se está repitiendo o sea no es algo nuevo ya y pues si vamos a ver al pobre Guima le tocaron dos ciclos en América y salió del equipo antes de lo planeado en ambos cuando se estaban haciendo las cosas bien por eso siente una frustración grande el entrenador antes de seguir con lo demás que dijo Guima les tengo una información muy importante de nuestro patrocinador Fari Sports mírenla que les convierte no me demora Fari Sports te ofrece la mejor aplicación para cualquier dispositivo y también desde cualquier lugar del mundo con el fútbol profesional colombiano para que no te pierdas ningún partido de la mechita la serie las películas de todas las plataformas y también uniformes del América gorras todas las camisetas de todos los equipos del mundo gran promoción camiseta del América más la IPTV por solo 60 mil pesitos escribe ya al WhatsApp 300-443-9357 síguelos en Instagram en Fari.sports guión bajo y di que vas de la mechita esas dos promociones de Fari camisetas del América más pantalla la que ustedes escojan la blanca hombro 62 la roja o negra del primer semestre 60 más pantalla para ver todos los partidos con win además series películas lo que quieran funcionen en cualquier lugar del mundo la pantalla en cualquier dispositivo no incluye contraentrega ni costos de envío ninguna de las dos promociones llegaron camisetas gorras nuevas de la América todo lo que quieran en plataforma solo es que escriban ya al 300-443-9357 a Fari.sports digan que van de la mechita y síganlo en el instagram fari.sports-bajo bueno les cuento muchachos tres guima pues le tocó irse en esas dos de esas en esas dos ocasiones no de la mejor forma ya en el 2020 se fue por tema de malentendidos tal época de pandemia recordemos que llegó Juan Cruz Real y salió campeón de América con las bases que había dejado guima y ahora este 2023 llega Luca González y América está peleando los primeros puestos de la tabla de posiciones y se puede repetir y es lo que todos queremos lo de en este año lo del 2020 ojo no estoy diciendo que Luca no ha hecho un trabajo sí ha hecho un trabajo pero también hay que reconocer que había una base y en algún momento Luca González lo tendrá que decir además dijo jamás entrenaría el Cali ese es el amor que le tiene el entrenador Guimarães lo leo si les ha gustado el video déjenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita para hinchas de la América de Cali Twitter arroba la Mechita 11 arroba Jairo Lardes y recuerden nuestro Instagram la Mechita 1979 con todo el contenido es nuevo no se lo pierdan recuerden Farisports 304 143 9357 digan que van de la Mechita no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto todo